Hola chicos bienvenidos a las novedades de la noche cracks esta noche estaré llegando el nuevo evento de recarga en el cual por solo 500 diamantes podremos reclamar este emote que ya salió ya hace mucho tiempo emote de kung fu y también pues por 300 diamantes un paquete de 20 medallas del facilite actual del mes de marzo ok pues el evento de recarga estaría finalizando el día primero de abril gente primero de abril a las 23.59 horas ok también gente la siguiente novedad de la noche es sobre la preventa del pase elite que aquí lo tendríamos ok 1200 diamantes es el precio que siempre está para poder reclamar pues este sartén que ok está agradable está bien no yo creo que si lo vale tampoco está feo y pues las skins principales pues aquí las tienen ya es algo que ya se ha mostrado ya hace meses entonces pues ahí lo tienen si quieren ver el facilite completo tienen el link en la descripción del video para que vayan a ver el video ya tiene mucho tiempo que lo mostré pues ahí está cracks son las novedades de la noche vamos a ver si llegó alguna no sé algún evento de la tienda misteriosa o el pase en descuento no pues no no se manifiesta bueno aquí tendríamos mire y gana gente en bulla para los que les guste participar por cosas en bulla pues aquí lo tenemos pues nada cracks esas son las novedades de la noche pues comenten cual fue su novedad favorita y bueno pues nada nos vemos el día mañana con un video informativo bye bye